Me digáis la primera palabra que os viene a la cabeza cuando escucháis el nombre y empezamos por ti Blon de José Bordalas ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, estamos a lunes 14 de agosto de 2023 Quedan poco más de 15 días para el final del cierre del mercado y venimos con ganas, con ganas de ver, de escuchar, de disfrutar a Blon y a Capo Que vienen hoy como todos los lunes a los lunes al gol aquí en este pedazo de mega super rollo podcast En el cual vamos a comentar en esta pequeña introducción un montón de cosas que creo que son de recibo Lo primero de ello, en cuanto a la información más actual, Neymar parece que lo tiene hecho con el Alilal Parece que después de intentarlo con Messi, sí que lo han conseguido con Neymar Jr. que abandonará el Paris Saint-Germain Por lo que cuentan los compañeros y compañeras de Francia, por unos 80-90 millones de euros Y por un contrato en el que todavía desde Barcelona intentan buscarle una especie de lugar en el Barça a través de una cesión Pero que va a ser complicadísima, complicadísima porque me da la sensación, por lo que manejamos, que Xavi no quiera a Neymar Y que además sería una operación super complicada a todos los niveles Dicho lo cual, con Neymar camino de Arabia hay mucha gente que ya sabe que en el Real Madrid Por cierto, un abrazo enorme, ya no solo a Thibaut Courtois por la lesión tan importante que tiene Sino también para Militao, otro que se ha roto el cruzado en ese partido del pasado fin de semana El sábado contra el Atleti Club del BAU en San Mames Nuevo fechaje del Real Madrid, ahora sí, Kepa es el nuevo portero del equipo blanco Más que nada porque no hay tanta confianza en Looney como parecía hace un par de años Se ha ido perdiendo y mitigando poco a poco con el paso del tiempo Y el Real Madrid, aunque solo fueran efectivos, necesitaba alguien distinto, alguien diferente Alguien que tuviera experiencia internacional y alguien que fuera un portero contrastado Como es por ejemplo Kepa, que por cierto en 2018 cuando Thibaut Courtois ficha por el Real Madrid Kepa fue uno de los hombres, fue el gran rival del Vega para llegar a la portería blanca Y finalmente os voy a contar una historia Aquí, y esto fue así, los que sabéis cómo fue aquello y me seguíais ya por entonces Lo contamos paso a paso y al final se confirmó Y digo esto porque estamos en un momento en el que las confirmaciones, creibilidad, reportes y demás Está en un momento complicado, pero sí que es cierto que en 2018 os dijimos que Florentino perecerá el gran aval de Courtois Para llegar a la portería del Real Madrid Y os contamos que José Ángel Sánchez y Zidane preferían la opción de Kepa para competir con Keylor Que era el gran portero, indiscutible, para Zinedine Zidane Y al final se antepuso lo que yo creo que era el sentido común y es fichar en su día a Thibaut Courtois Y da la sensación de que el destino y el fútbol al final son un poco haters Y juntan, aunque ellos se llevan bien entre ellos, no hay ningún tipo de problema Pero juntan a dos porteros que en su día fueron rivales para la portería tan codiciada como es la del Real Madrid Por lo que me dicen, por cierto, en cuanto al tema de Militao No va a haber ningún movimiento en cuanto a fichajes, por lo menos a día de hoy Veremos a ver si en el futuro hay algún tipo de opción Pero por lo que nos cuentan, va a tirar de lo que tiene ahora mismo en plantilla Carlo Ancelotti Y sobre todo de lo que puede haber en el Castilla Mbappé, sí, que estáis muchos esperando después del vídeo esta mañana Mbappé, os lo contamos, os informamos Y hemos dicho todo lo que hemos tenido que decir en el vídeo de YouTube de esta mañana Este ya sabéis que es un podcast que se escucha en Spotify, en Amazon, en Apple No quiero redirigiros al canal de YouTube, al vídeo de esta mañana Pero sí que es cierto que os comentamos que hay un giro inesperado de las negociaciones y de los acontecimientos En el cual obviamente nosotros, más allá de abrazar el meme con el tema del optimismo y demás Pero os hemos informado puntualmente de lo que había Es decir, que hasta que no hubiera un pacto y un acuerdo entre los clubes Que no sea producido Veremos a ver si en el futuro hay alguna opción o no por parte del Real Madrid Pero que era una operación que no se podía dar Por más acuerdo que tuviera el Real Madrid con Kylian Mbappé Más contactos que hayan tenido, etcétera Y más cositas que hemos contado, insisto, en el vídeo de esta mañana Pero no quiero extenderme porque sé, y yo soy el primero Que estamos todos un poco cansados del tema de Kylian Mbappé Y vamos a ver si esto es el último capítulo o si hay más opciones Porque da la sensación de que ahora, como hemos contado esta misma mañana Hay opciones de que Mbappé, después de haber dicho que no durante todo el verano Al PSG, sí que pueda renovar y ampliar su contrato con el PSG Porque va a haber nuevas conversaciones entre el club francés y el internacional por ese país Veremos a ver en qué acaba, pero creo que es muy, muy, muy interesante Cambiando de tercio y siguiendo con el mercado de fichajes Antes de saludar a Blon y a Capo Creo que es importante que Gabri Veiga está muy cerca de irse al Nápoles Después de unir muchos intereses desde la Premier League Liverpool, Manchester United, Manchester City Parece que va a acabar en Italia porque el Nápoles va a pagar esa cláusula de rescisión De 40 millones de euros por Gabri Veiga Que me parece un talento esplendoroso Me parece uno de los mejores presentes que hay en el futuro de la selección española Del fútbol español Y me da un poco de rabia, no os engaño, que al final acaben en la Nápoles Porque es una liga muy interesante En Nápoles creo que es un muy buen proyecto Pero me da un poco de rabia que no haya ningún club español que haya podido quedarse Como es el Celta, digo, a Gabri Veiga O pagar por Gabri Veiga en vez de tener que irse hasta la Serie A Mucha suerte, por cierto Desde aquí para Gabri Veiga Que por lo que me cuentan es un chaval fenomenal Y vamos a intentar hacer alguna historia aquí en este canal de YouTube Que por cierto, a nivel de entrevistas Se vino una entrevista muy gorda muy pronto Sobre todo para el público mexicano, ¿vale? No digo más, no digo más Dicho lo cual, hoy hay partido Durante todo el fin de semana Hemos tenido mucho trabajo Estuvimos en San Mames con el Athletic Club de Bilbao Real Madrid ¿Cómo mola ir a Bilbao cada vez que nos toca ir? Ayer estuvimos en el Getafe-Barça Hoy toca Atlético de Madrid-Granada Pero en el día de hoy vamos a saludar ya Me pongo los auriculares y empezamos con los lunes al gol Con Capo y con nuestro amigo Blon Como cada lunes, aquí estamos con los lunes al gol Tenemos aquí a Bruno Feliu Ahí que os saluda con ese pedazo de super marca personal Y tenemos también a Blon No sé qué mierda es esto, Rodri Nada, solo las alitas Las alas matutinas De que ha vuelto la liga Las alas de Ansu Fati, ¿no? Ansu Fati Ansu Fati, qué mítico Oye, por cierto, no sé si... Y empezamos fuerte ya con esto No sé si os sorprendió que ayer la Min Jamal estuviera por delante de Ansu Fati En las sustituciones de Xavi Sí, sí por Xavi No por hype que había O sea, bueno, gracias, gracias señor de correos Levántate, levántate, levántate No, 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 no Está mi señora acudiendo Vale Pues eso, no por Xavi O sea, no por la Min Que creo que había dejado las expectativas muy altas en la pretemporada Y que de llamarse Jorge García Seguramente en cualquier equipo de primera división Hubiera sido el típico que incluso es titular el primer día Porque creo que ha hecho muy, muy buena pretemporada Pero siendo un niño de 16 años en el Barça Y con todos los focos que hay Y tal como es Xavi con los canteranos Que le cuesta, ¿no? Darles su primer momento Yo no me lo esperaba en absoluto Yo tampoco, la verdad Yo quería que saliera O sea, tal y como estaba el partido Que estaba siendo aburridísimo Dije, era soporífero Dije, o pasa algo aquí o igual me duermo Y todo, ¿sabes? Y quería que saliera Pero no me lo esperaba Que por delante de Ansu Por delante de Ferran, ¿sabes? O sea, fue ahí un poco inesperado Pero me gustó el cambio Me gustó Porque ya los dos primeros balones que tocó la Min Ya se le vio Que es que es diferente Es que es un jugador diferente Es que, fijaos que yo estaba en el campo Y es la primera vez que veía a la Min Jamal en directo Pero tiene una planta al cabrón De decir, hostia Este cada vez que pilla la pelota Pasan cosas, ¿eh? Todo el rato Sí, sí Típico jugador que va con la cabeza alta Y el balón pegado al pie Y eso Eso ya es un signo de que es un jugador diferente Y un jugón O sea, hay un eje en el fútbol, ¿no? De cabeza, pecho, culo, pies En la forma de correr y de moverte por el campo ¿No? Que según el dibujo que te forme el cuerpo Yo creo que se intuye mucho Como la clase futbolística, ¿no? Del jugador Que es decir, no corre para nada igual No sé Diakabí Que es un toro Y es un tío que físicamente es brutal Pero que sabes que con el balón Pues va a tener ciertas carencias Aunque, ojo, que hizo un partidazo de medio centro Este fin de semana Que un chaval como la Minyamal Que le ves ya como con la postura perfecta, ¿no? Con siempre el equilibrio perfecto No sé, a mí me pinta muy bien Pero bueno Ya sabemos que no todo es como pintas Sino que hay que crecer Y es muy joven todavía Es que tiene, Blon, tiene 16 años, tío Yo cuando ayer le veía por ahí Digo, si es que me da la sensación De que está en el centro comercial De que va al cine A alegar con las chavalas Y que no va a jugar un partido contra el Getafe No, no, claro, claro Es que además tiene cara de ser incluso más pequeño, ¿sabes? Sí, y con los brackets y todo se acentúa, ¿no? Es que juega con brackets Es que, ¿qué quieres decir? Claro, claro, claro No, no, es, tío O sea Es lo que tú dices, Rodri Al final es un chaval que tiene pinta de estar en cocoa ¿Sabes? Y el domingo irse a la piscina con sus colegas A grabar cuatro tiktoks Y está jugando en el Coliseu En primera división La primera bola que toca Ya con un desparpajo descomunal Mete un pase a un sufati brutal Ojalá hubiera entrado esa, ¿eh? Hubiera sido portada de periódicos Sí, sí Pero casi os digo Que esa si entra Hubiéramos ya Sobre todo desde la prensa Hubiéramos aupado a la Minyamal Como, no os digo como el nuevo Messi Que alguno ya lo ha dicho Pero ya lo hubieran aupado Como dicen los ingleses, ¿no? The next big thing Lo cual yo no sé si con 16 años es bueno o malo Pero va a pasar inevitablemente, Rodri Si esto El fútbol a día de hoy Y más en la liga Que creo que hay una carencia tan grande De noticias realmente relevantes Y además el foco de interés Es casi siempre Barça-Madrid Y ya A nivel mediático Yo creo que cualquier chaval Que la rompa mínimamente Va a ser balón de oro Campaña mediática O sea Tanto a favor como en contra Lo hemos visto con Gabi Lo hemos visto con Fede Valverde Lo hemos visto con Vinicius O sea, cada año Hay 30 campañas Barça-Madrid A favor de un jugador En contra de un jugador Súper polarizado Y súper dramático todo Y al final Ni Fede Valverde Va a ganar un balón de oro Este año Ni Vinicius Es el nuevo Pelé Ni Gabi Es el nuevo Xavi Hernández O sea Ya sabemos que es todo Un dramatismo Hiperbólico, ¿no? Sí, además también Yo creo que como Bueno, estamos en una liga española Que está bastante carente De estrellas Al final se las tienen que inventar Porque antiguamente Hace 15-20 años Era diferente ¿Sabes? Sí que salían chavales jóvenes Que eran muy buenos y tal Pero estaban las estrellas Ya consolidadas Y maduradas Que eran las que le daban A la liga De ese empaque Ahora es una liga Que sinceramente Yo creo que está Bastante falta De estrellas Entonces pues eso Tienen que sacarlas Pero bueno Cuando un jugador es bueno Y tiene buena pinta Cualquiera que veamos fútbol Lo vemos Y yo creo que la min Es uno de los casos Claro Pero el punto es que Un la min O un vini O peña de esta Que o lo ficha No es de la cantera De un grande Lo puedes retener En la liga española Y eso es lo bueno Pero no sé Casos recientes Como el de Nicolás Jackson Que ayer estaba jugando De titular en el Chelsea Y ya Y ni siquiera La había roto en España O sea estaba como En el punto bonito este De que chaval Les ha salido al Villarreal Que pintura Que buena pinta Y ya está fuera Es que es un poco El problema de la liga No tiene capacidad Para retener talentos De este tipo A no ser que tengan la suerte De caer en un Barça O en un Madrid Sí Estoy de acuerdo con eso Y es una faena Sobre todo para los equipos De segunda línea Porque da la sensación De que son jugadores Que pasan de forma efímera Antes de Es que da la sensación De que son equipos puente Y es así O sea Los Villarreal Sevilla Bueno Osasuna quizás Seguramente en un futuro Porque está trabajando muy bien Fijaos lo que ha pasado ahora Con Gabribega en el Celta Que 40 kilos Y se va al Nápoles O sea Después de haber sonado Para media Premier O sea ya no es cuestión Incluso de la Premier Es cuestión de que Otros equipos De otras ligas Distintas a Inglaterra Ya te roban Ese tipo de jugadores Es un problemón Y es una lástima Porque creo que tenemos Un producto muy bonito En la liga Por la historia De los clubes De la competición De las aficiones De los estadios O sea creo que a nivel cultural Es un país Que está impregnadísimo De fútbol En cada rincón Pero que es verdad Que pues el producto Cada vez La caja está más vacía Por dentro Y es una faena Yo creo que Se habla mucho De la crisis De identificación Por ejemplo De los niños Más pequeños O de los chavales Más jóvenes Con el fútbol Actual de nuestro país Y que en muchos casos Pues se vinculan Mucho más rápido Con productos alternativos Muy diferentes Como la Kings League Y es un problema O sea tiene un problema De identidad Y de producto La liga muy grave Que debe solucionar Cuanto antes Pero que claro Con el problema económico Que hay de fondo No parece tan fácil Os voy a sacar un nombre ¿Vale? Y quiero que me digáis La primera palabra Que os viene a la cabeza Cuando escucháis el nombre Y empezamos por Tiblón de José Bordalas Una palabra solo ¿No? Una, una, una Diría A ver Por ser un poco poético Te diría Emperador Guerrero ¿Sabes? Si no te diría Carnicero Estoy haciendo una barbacoa Ahora ¿Sabes? No, pero Realmente te diría Guerrero Guerrero Vale ¿Tú, Bruno? Personalidad Hostia Tiene muy claro Tiene muy claro Lo que quiere hacer Cómo lo quiere hacer Se lo contagia O sea, ayer vi a Mayoral Sí Pegando más palos De lo que le he visto Trabajar en toda su carrera deportiva Es que era increíble Porque en el En el corrillo De la zona del partido Tío Se escuchaba Y era una locura Tío Era en plan Claro O sea No era nada No decía nada Super Ningún tecnicismo No, da igual Era Tú corre Tú corre y ya está Y él decía Calma, calma Digo Ahí Yo creo que él sabía Que le estaban enfocando Y que sabía Que esas conversaciones Ya iban a ver la luz Y yo creo que ahí Tanto Xavi yo creo que fue más natural En ese aspecto Pero a mí me da la sensación De que Bordalás Si no le pones la cámara Y delante Hubiera dicho otra cosa Yo creo que Bordalás Y Damián Suárez Se entienden Sin ni hablar ¿Sabes? O sea Se miran de reojo Y Bordalás le hace así Y Damián ya sabe A quién tiene que asesinar ¿Sabes? O sea Bueno Vosotros pensáis que No es su problema Yo creo que es súper legítimo Lo que hacen Claro Y son los que tienen que manejar La situación Y al final es un equipo Que a ti te puede gustar Más o menos El Getafe O Bordalás Como entrenador Pero que cuando juega Un equipo de Bordalás Tú dices Yo me lo voy a poner En verdad A ver qué pasa Y sabes que es de Bordalás El equipo Lo identificas al instante ¿No? El uso de los laterales Y los extremos De esa forma tan característica Que tiene él De los mediocentros No sé A mí me parece un entrenadorazo Que tiene muy claro Lo que quiere Que yo no Definitivamente No soy fan de ese estilo Tan violentado O defensivo En un sentido físico Del fútbol Pero ostras Que les sacan Mucho partido A plantillas Que realmente Tampoco tienen tanto No, no Tal cual Hay una cosa que a mí Creo que me parece bien Porque ayer hubo muchas críticas Del entorno del Fútbol Club Barcelona Diciendo Es que acaban El partido solo con 10 Y a quien expulsan Es a Jaime Mata Que es un buenazo Pero qué pasa con Con Damián Suárez Con Gastón Etcétera Claro, es que Yo ayer Yo sí que es cierto Que puede ser Que el árbitro Cada vez que juega Pues Barça-Getafe Que parecía una rivalidad clásica En los últimos años El árbitro igual Puede sacar alguna amarilla Más al principio Como para marcar un poco Pero es que claro Es que no hay ninguna Jugada seguramente Que digas tú Es que esto Debería de haber sido Expulsión O recordáis alguna Bueno, yo igual El codazo Que he pegado a Mian Sin balón Agundogan Igual expulsión no Pero una amarillita Y luego a Damián Le sacan otra amarilla Claro, el problema Es que no la ven directo Y si no es roja No puede ir a Barça Y el Bar no entra Si no es roja Sí, sí Claro No, a ver Yo creo que a Damián Se le permite demasiado ayer O sea, ya no por ese codazo O sea, creo que Desde el principio del partido Hay una actitud O sea, ya no es una cuestión De que tú veas Una falta clara Como que sea amarilla Hay una cosa Que es de reglamento Que es la reiteración La actitud reiterada De hacer faltas Y estar todo el rato En las zonas de conflicto De un partido Como protagonista Damián Ese requisito Para ver la primera amarilla Lo cumple En el minuto 15 De partido Probablemente En el que cada vez Que está cerca De Robert Lewandowski Van los dos al suelo Va uno al suelo Uno se ve impactado Claramente Por el cuerpo del otro Y ahí Hay una solución Muy sencilla Que es en el minuto 15-20 de partido Le sacas una amarilla A Damián Y si se reitera Una conducta así Y ves que ahora Es Lewandowski El que sabiendo Que su rival Tiene una amarilla Le está empezando A molestar Amarilla para Lewan Si hace falta Pero tú tienes que Como árbitro Controlar esa situación Porque me parece Irrisorio El momento En el que ya En el minuto 85 84 No recuerdo Que minuto era Damián Suárez Ve su primera tarjeta Del partido Y hay que recordar Que gente como Mitrovic Maximovic Que también estuvieron Como protagonistas En 30.000 acciones De estas Que sí No son amarilla Per se Pero si serán 10 veces seguidas Pues sí que debe ser Castigado con tarjeta Y no lo son Bueno pero el toquecito Siempre estaba O sea yo recuerdo Cuando salió la minya mal Desde el lateral Cada vez que soltaba Un balón El pim Ese estaba La tarjeta El recao Que se cayó Un par de veces Y todo ¿Sabes? Sí Pero por ejemplo Damián es un tío Que te saca De tus casillas Es así Le pasó por ejemplo Con Rafinha O sea Rafinha Se le fue la olla Rafinha es con Gastón Que pierde los papeles Sí pero Estaban Estaban los de la defensa O sea Rafinha El que le pegó El codazo Fue a Gastón Pero es que Gastón En la jugada del codazo Como un medio minuto Antes de esa jugada Lo que pasa es que no se ve En la cámara de partido Se ve luego en una repe Gastón le pega un Sí le da así como Con el brazo y tal Sí le da con el brazo En el pecho Y con el otro brazo Le da como aquí A Rafinha Pero le da como apartándolo ¿Sabes? Le hace como así Sí pero le da un castañazo guapo Porque Le da un castañazo Ah vale Que fue falta Fue falta el borde del área No 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 es mi falta Es la misma jugada Es la misma jugada Sin balón En la banda Están los dos corriendo Uno al lado del otro Y de golpe Gastón se frena Entonces Rafinha Como que topa con él Sí Y Gastón ahí como que Le suelta los dos brazos Lo que pasa que hay Lo que pasa que hay Rafinha Es que para mí Para mí Cae en la provocación Y peca de De principiante O sea tú no puedes entrar En esa provocación Dándole un codazo luego Que sabes que se va a ver Claro Y que hay 800.000 cámaras No lo hacen Y disimulando Es del rollo Es como sabes Además que es la peor O sea como de esquicio Es el más absurdo Porque ni le pegas bien O sea si realmente Tú estás loco Y lo que quieres es pegarle ¿Qué sentido tiene hacer Lo que hace Rafinha? Es que es como de Es un quiero y no puedo La jugada es ridículo ¿Sabes? Si tú te quieres enzarzar Con alguien Y enfadarte de verdad Y ya estás En plan No no me voy a pegar Porque estoy tarao Lo que no vas a hacer Es medio saltar Sacando el codo Es que es tonto Porque te van a expulsar Porque es evidente Que es una agresión Y encima te vas a ir Frustrado a casa Y es lo que pasó Con Rafinha Que estaba siendo El mejor jugador De todo el partido De los 22 Hizo el ridículo estrepitoso Sí, sí Además Hizo un flaco favor Al equipo Obviamente Bueno de hecho Cuando se fue A túnel de vestuario Xavi ni lo miró Que yo me fijé En la imagen Y pasó para la de Xavi Xavi yo creo que No lo miró Porque creo que Si lo mira En ese momento Sabiendo como estaba Haciendo el partido De Bronco De al final Un partido Estaba súper atascado Todo el rato Es que fue Yo creo que Xavi Ahí le dijo Es que te acabas de cargar Las posibilidades Que habían Por esa banda Porque es lo que dice Bruno O sea Rafinha había sido El jugador más desequilibrante Sí que es cierto Que de cara a puerta Había tenido un par Bastante claras Que no definió bien Pero la típica Diagonal Con el pase Esa Era Vamos Único para hacer eso Esa la cantidad De Koundé Que el pase de Koundé Ahí es espectacular Es fantástico Lo que pasa que Yo entiendo lo de Xavi Porque al final Y ayer Yo estaba en la retransmisión Para ESPN Y lo dije Manda narices Que en el primer partido Después de que se va Dembélé Después de que tú heredas El dorsal Que para ti Es un sueño cumplido Es el momento En el que te puedes Digamos Consolidar En esa posición Eres el tío que además Lo que decía Bruno Es que es el tío Que estaba llevando El peligro Porque tienes desborde Tienes regate Tienes velocidad Tienes disparo Tienes gol Y de repente Es que esa tontería Coge y hala venga Y no solo esta jornada Sino que la siguiente También fuera Es que no sé A saber A saber No sé cómo va el tema Pero igual le meten Dos o tres partidos No más Sí, sí Por eso Claro Es un intento De agresión explícito Esa agresión Sin balón Al final No, no Y además Que es una jugada Que el tío va corriendo Se cruza incluso En un espacio En el que no cabe ¿Sabes? Y salta con el codo O sea Es una barbaridad De agresión Es una agresión Fea, ridícula Y es lo que te digo No sé A mí me parece Que se le apagan Las luces A Rafinha Pero Si ya le estaba Costando encajar A nivel Cultural Con el Barça ¿No? Por decir de alguna forma Que estaba siendo Un jugador muy intermitente Como que la afición No, todavía no Hay mucha gente Que está Pues disgustada Con el rendimiento Que ha tenido Rafa Durante esta primera temporada Aunque para mí La verdad que ha sido Bueno No increíble Pero sí bueno Y este arranque De temporada Le pone un poco más En el paredón O sea Yo creo que además Estando el mercado abierto Todavía Si de golpe llega Una oferta buena Yo creo que habrá Muchísima gente Del entorno culé Que estará de acuerdo En ponerle un lacito Veremos A ver Porque tampoco es que Hay mucho jugador Por ahí Que te pueda salir barato No sé Yo creo que Xavi Lo que quiere más Es un cancelo de la vida Para intentar romper Desde atrás Que yo creo que eso Se necesita Porque al final Ayer lo pudimos ver Se va Rafinha Tienes que meter En la segunda parte Abde Que tampoco está bien Aunque crea peligro La min ya mal Me parece un escándalo Pero claro Es que Gente de ese perfil Ahora mismo En el mercado Pocos hay Difícil Difícil encontrar algo Que te mejore Lo que tienes ¿Sabes? Sobre todo O sea Porque está todo Ya colocado Y Joao Tristex No tío A mí Joao tío No A mí Joao Tristex Me gusta mucho La verdad que A mí me parece Que tiene una clase Descomunal Pero no quiere Jugar a fútbol En verdad En un entorno adecuado Donde escuche Las palabras Que quiere escuchar Ha estado En un equipo de Premier En un momento Muy malo De un equipo de Premier Y ya sabemos Lo vertical Que es la Premier Y ha estado En un equipo Del Cholo Además En no la mejor época Del Atlético de Madrid Yo quiero ver A este chaval Yo lo seguía mucho Cuando estaba en Portugal Y la verdad Que en un equipo Donde él sí le daban Las llaves Era Una personalidad Un desparpajo Y una calidad Es un jugador Diferente No creo No creo Que necesariamente Vaya a triunfar Otra vez Y menos en el Barça O sea No estoy diciendo Aquí la campañita Pero sí que En título personal Es un jugador Que te gustaría Me agrada mucho Y que si viniera al Barça Sin que supusiera Una inversión económica O un riesgo económico Muy grande Una cesión Incluso con una opción De compra cara Pero que ya decidirás Tú qué haces ¿Sabes? Con esa opción de compra Me gustaría Un añito Un añito Te gustaría verlo Un añito para probar A ver qué tal Y si luego Pues que te pidan Lo que te tengan que pedir Si lo hace bien Pues ya veríamos Pero me parece Como mínimo Un jugador que se merece Una oportunidad En un entorno adecuado El problema que tengo Con Joao Félix Es que no me fío de él O sea Creo que tiene unas condiciones Espectaculares Pero al final Acordaos que Griezmann Tiene unas condiciones Parecidas en el sentido Que es un jugador más técnico Muy poco del Cholo Simeone Y con el Cholo Simeone Funcionó y este no Y por lo que te cuentan Joder Todavía me contaban La semana pasada Que es el primero Salir del entrenamiento Se ducha Se va No tiene interacción Con los jugadores Con los compañeros Y a la edad que tiene Eso creo que son cosas Que son muy peligrosas Y luego sumándole Que Xavi Por lo que me cuentan No lo quiere tampoco En el campo No sé si lo puede No porque es un tío Que al final Tiene muchísima clase Es diferente también Y puede ser diferencial Pero No No Se toca Le gusta mucho Tocarse los huevos Brother O sea Es así O sea Es un tío Que no Sí tío O sea Por lo menos Yo los partidos Que he visto últimamente De él Sí que Puede ser lo que tú dices Bruno El contexto Puede ser el contexto Claramente Pero al final Si tú buscas Un tipo de presión Es un tío Que presiona El presiona poco Por ejemplo No Es un tío Que tiene una ética De trabajo muy mala Que está muy mal acostumbrado Y que seguramente Desde bien chiquito Ha sido la estrellita Del equipo Se le ha llevado Con algodones Entre algodones O sea Creo que es un jugador Que no está acostumbrado A asumir Ciertas facetas Del trabajo De ser un futbolista Profesional de élite Pero No sé Yo siempre creo Que las personas Cuando están En una edad Tan joven Son reeducables En muchos ámbitos Y Aunque es verdad Que no confío Especialmente en Xavi Para esa labor Sí que creo Que en el Barça Hay un cuerpo De profesionales Muy grande Y además Es un equipo Donde No sé La cultura De juego Creo que se parece Mucho más A lo que Asa por la cabeza Díscola De Joao Félix Entonces Pues bueno Habría que verlo Habría que verlo A ver Yo no es que sea el más fan Pero sí que es verdad Que es un jugador Que en su época Que te ilusionaría Me ilusionaba mucho Sí Más que Neymar Que ya sé Del palo que van las cosas Y me parece una bajada De pantalones Que no Que no me gusta O sea No me gusta Por orgullo Y porque además Me parece que está Pasado de vueltas Y al chaval A mí me da la sensación De que Neymar Ya está perdido Si ya estaba perdido En estos últimos dos años En el PSG O sea El hecho de que ahora Fitch es por Alilal Arabia Saudí Además van a pagar Casi 80-90 millones de euros Por lo que están diciendo por ahí A mí eso de sacar ahora De repente una cesión de la manga Para llegar al Barça A última hora A mí me ofrece Muchas más dudas Porque al final Joao es un chico joven Que bueno Que tiene opciones también De cambiar Como decías Capo Pero es que Neymar No va a cambiar No que va que va Neymar ya está en su tramo En el tramo final De su carrera ¿Sabes? Joao está en el inicial Prácticamente O sea Qué lástima Neymar Qué lástima ¿Creéis que si se hubiera quedado En Can Barça Hubiéramos visto otra Otra historia? Para mí sí Para mí 100% Yo creo que también Sí 100% 100% porque aparte Creo que era un proyecto Mucho más ganador O sea Quiero decir Tenías a Luis Suárez A Leo Messi Que lo tenías bien No era ya la última parte De su carrera en el Barça O sea Quiero decir Era un proyecto ganador Estabilizado Era un proyecto en el cual Messi incluso le había dicho Oye Que yo te dejo aquí el liderazgo Para que a medio plazo Puedas optar a Balón de Oro A más Champions Y para mí fue una cagada A nivel individual de él Que no sé si fue el entorno O el PSG O lo que sea Que le convenció Que estuvo errado Desde el principio Pero no era como que aquí O sea Era un poco como que Aquí en el Barça Neymar Solo era La parte de Neymar Que Que interesaba un poco Es decir O sea Yo al Neymar de Brasil Lo seguía mucho Y era un jugador que no quería Para el Barça O sea Me parecía la bomba Pero me parecía también Una bomba de relojería interna En el vestuario Y yo creo que lo fue Pero Ya pero Al menos de cara al espectador No O sea Quitando el momentito En que la prensa Hizo el ataque La portada De la remontada Con el PSG Eso le mató A aquella portada le mató Pero Pero a mí Neymar En el Barça Me parecía un jugador Como Mucho menos Díscolo y brasileño De lo que De lo que Ha sido Después O de lo que había sido antes De llegar al Barça Porque no era La estrella principal Del equipo Ya Sabes Entonces Eso también Acordaos Que aquí llegó Hoy Se dejó el pelito Normal Sin mechas Sin tal Iba a los sitios Vestido súper formalito No sé Las celebraciones Eran divertidas Pero no eran Unas celebraciones De Siete tíos Haciendo la oruga Siete tíos Poniéndose una máscara De Neymar Claro En el Santos pasó Sí En el Santos pasaba Con los árbitros Se protestaba Pero era una Un gesto No era un melodrama No le bebíamos rodar Todo el rato Excepto Momentos en que sí Que se le veía el plumero Pero No sé Yo creo que Fue otra cosa Muy distinta La que nos tuvo Acostumbrados Durante sus primeros pasos Y a lo que regresó Automáticamente En cuanto tuvo Las llaves de París Sí La verdad que es un A mí me da un poco de pena Porque me da la sensación De haber sido Un poco juguete roto De lo que había podido Haber sido A lo que en realidad es Os voy a preguntar una cosita Después de ver un poco Este primer fin de semana ¿Qué es lo mejor Y lo peor Que Lo más chulo Lo menos chulo Que os ha parecido Es decir Por ejemplo Blon Lo mejor de este fin de semana Para ti ¿Qué ha sido O lo que más Te ha llamado la atención? Hombre Yo te diría El debut de Bellingham Con el Madrid La verdad O sea Creo que el Madrid Siempre tiene equipazos Siempre Pero este año Con Bellingham También Con el tono físico Que parece que tienen Ya nada más Empezar la temporada 14 de agosto La intensidad Con la que juegan A día de hoy La intensidad Es algo muy importante En el mundo Del fútbol Y el Madrid Son muy intensos Van a todo Y aparte Si a suele sumas Que tienen 11 jugadores Muchos jugadores Con muy buen pie Con mucha clase A la hora de tocar el balón Y con mucho criterio Pues tienes esa bomba De relojería Entre las manos Entonces para mí Yo te diría Que como pincelada Yo me quedo Con el debut De Jude Bellingham En Samba Mesh ¿Capo para ti? Pues hombre Iba a decir lo mismo Prácticamente O sea El tener Una nueva estrella En la liga Además Un nuevo protagonista Con un estilo De fútbol Mucho más De juego Global Que no tan individualista Me encantó Bellingham Pero al ya haberlo dicho Blon Me quedaré con que Osasuna Sigue siendo Este nuevo Osasuna Que nos está enamorando A todos Y la verdad Que creo que en Pamplona Tienen que estar Orgullosísimos Del carácter De los Veintipico tíos Que tienen en plantilla Del cuerpo técnico Y de ellos mismos Como afición Porque la verdad Es que da gusto Esta versión de los Osasuna Yo me quedo con Isco Que volvió Dio asistencia Creo que además Si está bien Como parece Que ha llegado Con ese tono físico Con ese tono también De fútbol Que creo que necesita El Betis Va a petarlo Me da la sensación De que va a hacer Muy buenas Asociaciones Con Ayose Con Borja Etcétera Y la verdad Que me gustó Es una grata sorpresa Seguramente porque Tampoco me esperaba Gran cosa Después de tanta inactividad Pero a mí Me gustó Me gustó bastante Y os pregunto Lo que menos os moló Durante el fin de semana De lo que hemos visto Hasta el momento Esa tú ahora Bruno Si no te lo quito No, bueno Yo diría Media liga puede descender ¿No? O sea Es un poco La sensación esta De que Quitando un par de equipos Tres, cuatro Cinco Con suerte El resto de la liga Transmite una sensación De De fragilidad ¿No? De pocas caras nuevas De La gente que llega Pues son descartes De otros equipos No sé Me parece que Quitando El Girona La Real Sociedad El Betis Más o menos Y los grandes De toda la vida ¿No? O sea Los equipos que ya sabemos Que siempre están ahí arriba El resto de la liga Tiene poco O muy poco ¿No? Y me parece que A no ser que cambien mucho Las cosas Estos 15 días Volveremos a ver una liga Donde mucha gente Opta A perder muchos partidos ¿Blondú? Sí Yo creo que Es un debate Que se ha abierto A raíz del partido El Getafe-Barça Pero creo que es algo Que tenemos que seguir Teniendo en cuenta Que son las reiteradas Pérdidas de tiempo Y el poco tiempo real Que se juega En los partidos En los partidos en general Pero en la liga más ¿Sabes? Y bueno Yo que soy seguidor Del Real Murcia Si te vas a Primera Federación Ya No, no, no Me cago Te tengo que contar Una del Murcia Blom Porque fue uno de los mayores Ridículos que pasé en mi vida El otro día Llego de Bilbao Bueno el otro día no Ayer por la mañana Aterrizo en Madrid Desde Bilbao Que me tocó cubrir En San Mames el partido Y de repente veo A 3-4 tíos Con una camiseta roja Con porte Atlético Y digo yo Ostras El Murcia Se dan la vuelta Y eran los árbitros Del Atleta y Real Madrid No sabían De cojones Confundista No me acuerdo No sé que árbitro Era el del Atleta y Madrid Era Gil Manzano Creo que era Confundista Gil Manzano Y encima estaba hablando Del de Paisano Con otros cuatro Y dijo Ostras El Murcia Como vi además No me acuerdo Como se llama la marca esta Que tienen los árbitros Con la que visten Pensaba que era El escudo del Murcia Y digo Ostras El Murcia Chaval Y de repente me di la vuelta Y digo Soy imbécil tío Que bueno tío Ojalá Ojalá Los árbitros fueran del Murcia Un poco más Pues sí No hubieran respondido A ti Ostras Tomás roncero Bueno Alguno lo dirá Seguro En primera federación Minuto cuatro Ya hay siete en el suelo Es duro Es duro Es otro fútbol Que hay algún equipito Que sí que le intenta dar Con más personalidad Pero generalmente Es aquello de balonazo Al nueve Que va a Geneveras Y todos los demás En la guerra Hablando de guerra Hablando de guerra A mí lo que menos me gustó Este fin de semana Fue precisamente Ese No sé Intercambio de palabras Que está muy guay Desde el punto de vista mediático Pero ver otra vez Abordar a Rajar Antes después del partido Xavi también ayer Se pican los dos En rueda de prensa A mí Digo hostia Estamos en agosto Ya estamos metidos En el fango Hasta la rodilla Sabéis Es que Estamos Es que la liga Tiene un ambiente Ahora mismo Regulero Enfadaos Sí, enfadaos Es una competición Enfadada La gente está Un poco harta De muchas cosas Sí, sí Estoy de acuerdo Pues nada chicos Vamos a dejarlo aquí Que como siempre Muchas gracias Por estar aquí los lunes Gracias a ti Rodri Por fin ha empezado la liga Y vamos a tener ahí Cosas Por fin No hay que no hablar de no Porque Mbappé Ha tosido tres veces El martes Bueno, escucha No voy a ver alguna novedad Cuidado Sí O sea, le das todavía Redito a la posibilidad No, no A ver, quiero decir Después de lo de este fin de semana Obviamente yo ya Paso de mojarme Pero Viendo lo que hemos visto Yo no me O sea, me puedo esperar Cualquier giro De guión no preparado Ayer los de PSG Community No sé si sabéis quiénes son La cuenta esta Diciendo y ratificándose En que Mbappé Va a llegar a Madrid Porque hay un pacto Entre Florentino y el Emir Yo ya Es que me esperaría cualquier cosa Cualquier cosa, ¿no? Sí Pues como este Madrid Ficha en Mbappé Olvídate ya, ¿sabes? Pues Yo simplemente quería decir Para despedirme Que estoy leyendo aquí Las cifras Del traspaso de Moisés Caicedo Al Ya, ya, ya Qué barbaridad Y me dan escalofríos El pensar que En la Premier League Por un medio centro De corte más destructivo Que creativo Aunque Moisés Caicedo Es un todocampista De mucho cuidado Se puedan pagar 130 millones de euros Fichaje más caro De la historia de la Premier Sí, sí, sí Estamos en Estamos en Competiciones Completamente distintas Y súper raro Porque el Liverpool Filtró a todos los medios De comunicación Que habían llegado A un acuerdo Con el Brighton Para el fichaje Y de repente Caicedo se descuelga Diciendo que no, que no Que él había llegado Y que había dado su palabra Al Chelsea Y que él se iba al Chelsea O sea, yo De golpe le debían Llegar unos Whatsapps Con unas cifras De enfermos Y dijo Total, total El azul me gusta más Que el rojo, ¿sabes? Está muy bonita La camiseta del Chelsea Está guay Nike, sobre todo Sin patrocinador Sí, sin el 3 gigante Oh, sin patrocinador Es precioso Era horrible ese 3, tío Eso sí que hay que cuidarlo Un poco más Así que si no luego manchas la camiseta Lo bestia Sí, sí Bruno Bueno, eso Capoblon Un besito muy fuerte a los dos Besito, Rodri Muchísimas gracias Y como siempre Volvemos la próxima semana ¿Vale? Vamos a otros Chao 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 Pues oye Cada vez me gusta más esta sección No os engaño Siempre terminamos de la misma forma Con estos colaboradores Pero me gusta mucho Que el podcast vaya hacia adelante Vaya creciendo Vayamos soltándonos también nosotros Porque al final Llevamos mucho tiempo oxidados Digamos Después de la vuelta al cole ¿No? De este fin de semana Y me gusta mucho Voy a decir una cosa antes de Antes de cerrar ¿Vale? Porque me interesa mucho Un nombre de toda esta jornada Y es el nombre de Isco De Isco Isco ha vuelto al Betis Me gustó muchísimo Como trabajó Durante todo el partido En ese encuentro tan complicado Como es el del Villarreal En el estadio de la Cerámica Me gusta mucho Lo hemos comentado ahora Que haya vuelto a ese primer plano Del fútbol español Creo que le puede dar Muchas alegrías al Betis Sobre todo si gana en constancia Y si gana en regularidad Y creo que es un jugador Muy, muy, muy apetecible En esa victoria Por cierto Del Betis 1-2 Tan, tan complicada Y tan trabajada Por parte de los de Manuel Pellegrini En el estadio de la Cerámica Muy buena noticia La vuelta de Isco Al fútbol español Desde aquí somos muy de Isco Vamos a ver si se mantiene En ese nivel Que después de la marcha De Sergio Canales Creo que es algo Muy, muy importante Para el colectivo Para el Betis en sí Y veremos a ver Por cierto También de la jornada A los del Sevilla Mucha calma La derrota contra el Valencia Creo que no es significativa Para nada Y más Sabiendo cómo está ahora mismo La dirección deportiva Buscando refuerzos Buscando salidas, etc Y habrá noticias importantes Seguramente En los próximos días Respecto al mercado Tema Barça La opción de Cancelo La opción de Iván Fresneda Veremos a ver en qué queda Vamos a ver en qué queda También lo de Neymar Si se oficializa Y ya Cuando estéis viendo este vídeo Ya está oficializado Por Arabia Saudí Pero hay cositas muy interesantes Muy interesantes Estamos seguramente En el mercado De fichajes más loco De lo que yo recuerdo Por lo menos A medio corto plazo Y por eso vamos a estar aquí Contándoos Todo lo que pase Incluso mañana Que es festivo En casi toda España En el día a día En el minuto a minuto Y en el segundo a segundo Gracias Y seguimos ¡Suscríbete!